¡Una muestra! ¡Muy bien! ¡Vamos, Jaco! ¡Vamos, Jaco! ¡Otra 20, Jaco! ¡Otra 20, Jaco! ¡Otra 20! ¡Vamos otra 20, Jaco! ¡Vamos otra 20! ¡Vamos, Jaco! ¡Vamos, Jaco! ¡Vamos, Jaco! ¡Vamos, Jaco! ¡Vamos, Jaco! ¡Ahora! ¡Antes caberán los dos! ¡Landón de piernas, Jaco! ¡Landón de piernas! ¡Sigo así donde te da, Jaco! ¡Sigue fuerte! ¡Siempre hacia abajo! ¡Siempre hacia abajo! ¡Hasta la de abajo! ¡Vamos, chavales! ¡Vamos otra 20, Jaco! ¡Vamos otra 20! ¡Vamos otra 20, Jaco! ¡Vamos duro 20! ¡Vamos muy duro, Jaco! ¡Vamos duro! ¡Hace 20! ¡Enרה campeona! ¡Vamos festando el ritmo, Jaco! ¡Encję! ¡En Informationen de los 더�bços! ¡Vamos, vamos, vamos a para este plaza, Jaco! ¡Vamos a poner un tarde, Jaco! ¡Vamos a trabajar a dentro, Jaco! ¡Vamos, Jim o el metro, Jaco! ¡Vamos, vamos a parte! ¡Así de frecuencia! ¡Piernas, piernas, piernas, piernas! ¡Sumiétate enuelto! ¡Piernas, piernas, piernas! ¡Sigo, no se puede ser esto! ¡Foco! ¡Sigo, sigo! ¡Foco, no sigo! ¡Foco, no sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo, sigo, sigo! ¡Siento le vamos! ¡Vamos a luchar el sexto! ¡Rapa, rapa, rapa! ¡Dedicado para ti! ¡Ahí se sabe mis sueños! ¡Estamos en cambio! ¡Muy bien, muy bien! ¡Sigo, sigo! ¡Sigo, sigo! ¡Por qué lleva al cielo! ¡Las espaldas! Dirija hacia Contral, despejaje de calle...